Nací en Granada en el año 1940. Nací dentro de una familia de docentes, ya que tanto mi padre como mi abuelo fueron catedráticos de la Universidad de Granada. Mi padre de química y mi abuelo de física. A los seis años fui al Colegio de los Hermanos Maristas para estudiar las enseñanzas primarias y secundarias y allí estuve hasta los 17 años. Después ingresé a la universidad para cursar la licenciatura de ciencias geológicas y farmacias. El cursar estas dos carreras me proporcionó el conocer muchas disciplinas y así pude elegir la que más me resultó interesante, la edafología, también conocida como la ciencia del suelo. Al terminar mi licenciatura, realicé mi tesis doctoral bajo la dirección del profesor Delgado sobre la mineralogía de la fracción arena gruesa de los suelos. El elegir este tema fue debido a que el estudio de esta fracción era sistemáticamente olvidado en las investigaciones sobre los suelos. Este hecho creemos que se debía fundamentalmente al propio tamaño de la fracción, ya que por un lado es demasiado gruesa como para colocarla directamente en el microscopio óptico, pues quedarían opacas, es decir, se verían negras, y por otro lado son muy pequeñas como para cortarlas una a una y extraer una fina rodaja como se hace con las rocas. Este problema se nos solucionó con la aparición en el mercado de la resina de poliéster. Estas resinas en su fase inicial eran líquidas y podíamos incluir los granos de arena y al polimerizar daban un bloque compacto duro que ya se podía tratar como si fuese una roca. En nuestros estudios sobre la mineralogía de la arena gruesa hemos podido reconocer los minerales presentes en los suelos españoles, las transformaciones entre sus minerales, las intensidades de las alteraciones e incluso calcular los índices de evolución del horizonte del suelo. También la mineralogía de estas arenas nos ha permitido determinar la homogeneidad del material original o por el contrario poner de manifiesto la presencia de discontinuidades y detectar la posible presencia de palosuelos enterrados. Cuatro años después de terminar mi tesis doctoral fui nombrado profesor adjunto de la zoología y en el año 1978 tuve la cátedra de edafología de la Universidad de Salamanca. En Salamanca permanecí 17 cursos hasta que en el año 1994 volví a la Universidad de Granada para ocupar la cátedra de edafología y química agrícola. En nuestra labor de investigación podemos diferenciar claramente dos líneas, una línea básica y otra línea aplicada. Dentro de la línea básica hemos investigado sobre los procesos de formación y evolución de los suelos. En esta línea destacaríamos una serie de estudios sobre cronosecuencias de suelos desarrollados sobre terrazas fluviales abandonadas por los ríos a lo largo de su historia. En esta secuencia tenemos series de suelos escalonados según su edad. Como es sabido, al ir desde las terrazas bajas a las altas vamos desde las superficies más recientes y por tanto desde los suelos más jóvenes hasta los suelos de mayor edad. En esta serie podemos ir comprobando cómo van evolucionando los suelos, cómo van apareciendo los distintos procesos formadores, cómo se van cambiando cualquier constituyente con la edad del suelo y hasta es factible calcular la velocidad de formación de los suelos. En lo referente a la línea aplicada destacaríamos los estudios sobre la contaminación antrópica de los suelos. Por ejemplo, le hemos prestado especial atención a la contaminación que se produjo en el accidente minero de una mina pirítica en Alnacoyar, en la provincia de Sevilla, en el año 1998. En este accidente se vertieron unos 4,5 hectómetros cúbicos que corresponde aproximadamente a la capacidad de un pantano pequeño. Estos lodos y estas aguas tóxicas cubrieron una superficie de unas 4.400 hectáreas. Estudiamos las concentraciones de la contaminación inicial de los metales pesados en los suelos de la zona. Analizamos la vulnerabilidad y poder de amortización de los distintos tipos de suelos afectados. Finalmente, se hizo un seguimiento de cómo fue evolucionando la contaminación en el transcurso de 15 años, haciendo especial hincapié en el control de la eficacia de las medidas correctoras que se llevaron a cabo. En otro orden de cosas, y ya que estamos en un departamento universitario, quiero terminar hablando de la docencia. He intentado siempre que mis alumnos no se encontraran las mismas dificultades con las que yo tropecé cuando empecé a interesarme por la edafología. Cuando yo me iniciaba en la ciencia del suelo, me leí todos los libros que encontré sobre los suelos y con esta sólida base me fui todo ilusionado al campo. Pero al aproximarme a un perfil de suelo, me di cuenta que no comprendía nada. Mi desilusión fue muy grande. Resultaba que era incapaz de trasladar mis conocimientos teóricos a la práctica de un suelo concreto. Me faltaba un puente entre la teoría y la práctica. Era evidente que necesitaba ayuda. Y en busca de auxilio recurrí a un gran especialista en edafología de campo y cartografía de suelo, como era el doctor Barahona. Con el doctor Barahona compartí numerosas salidas al campo, siempre intentando asimilar sus conocimientos. Delante de un perfil lo asediaba a preguntas, hasta que un día cansado ya de mi insistencia, Barahona me dijo, Años después, cuando conseguí leer mi primera línea en el perfil de los suelos, me di cuenta de que había una letra chica que no se podía descifrar a simple vista y había que recurrir al microscopio. En este caso, la ayuda me la proporcionó mi propio director de tesis doctoral, el profesor Delgado, que era un gran especialista en esta materia. Desde entonces, en mi estudio sobre los suelos, le he dedicado una especial atención a la microscopía. Siempre he pensado que en los estudios clásicos de suelo se nos proporciona una serie muy completa de datos físicos, químicos y físico-químicos, pero estos datos representan aspectos puntuales y el suelo es algo más que la suma de datos individuales. El suelo es un conjunto que no se puede representar solo por la suma de sus partes y la única técnica que se aproxima a un enfoque global, pienso, que es la microscopía. Dicho de una manera muy sencilla, en los estudios de los suelos, por qué presentarle a nuestros alumnos los suelos con solo tablas de números, si además podemos complementar nuestras explicaciones con estas imágenes. Bien, pues desde siempre he intentado enseñar a mi alumno a leer en los suelos y para ello hemos creado en nuestro departamento un museo de monolitos de suelos inalterados. En este museo podemos trasladar los conceptos teóricos que explicamos en las aulas a su observación directa en los monolitos sobre suelos concretos. También disponemos de audioguías para que los alumnos puedan visitar de manera individual los suelos. Otro aspecto que siempre me ha llamado la atención es que el suelo es un integrante del medio ambiente y como tal el suelo es imagen. Y siempre me ha resultado muy difícil encontrar estas atractivas imágenes en los libros. Para algunos de los alumnos, los libros de texto sobre los suelos resultan algo áridos, sin chispas, poco atractivos. Nosotros siempre hemos creído que en nuestra docencia, en nuestros alumnos, han de complementar los libros con técnicas multimedia y sobre todo interactivas que enganchen a los alumnos. Y en esta línea hemos creado unos programas de ordenador multimedia interactivos y autoevaluadores. Tenemos programas sobre diversos aspectos, como los constituyentes, propiedades, morfología, clasificación y evaluación para diversos usos. Al alumno se le presentan unas pantallas que tiene que interpretar y en función de su respuesta obtienen unas calificaciones. Estos programas junto al Museo del Suelo nos han sido de eficaz ayuda para incentivar a nuestros alumnos. Y ahora que estoy jubilado, sigo gozando del placer de la docencia gracias a una página web en la que hemos colgado estas y otras ideas. Gracias. 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 Gracias.